Muy buenos días. El futuro del vino. Con este título desembarcan en Cartagena la Asociación Murciana de Etnólogos y la Federación Española de Etnología con el XIX Congreso Nacional de Etnólogos que se celebra en nuestra ciudad del 27 al 30 del próximo mes de abril. Un encuentro en el que se intentará analizar a través de conferencias y mesas de trabajo el futuro del vino desde diferentes aspectos. Unas jornadas que sin duda acercarán el vino a los ciudadanos y podrán analizar las sombras que se proyectan sobre el sector. Es importante analizar estas circunstancias ya que afectan a todos los protagonistas de este mundo, como son viticultores, etnólogos, bodegueros, casas comerciales, investigadores. Todos tienen que estar preparados para el desarrollo de la etnología en la nueva era que posiblemente esté empezando ya. Es un placer acoger este encuentro en nuestra ciudad, que siempre tiene sus brazos abiertos y más ante iniciativas como esta, dedicada al mundo del vino, cuando somos la puerta de entrada del turismo en una provincia con tres denominaciones de origen. Un privilegio de que pocas zonas de España pueden presumir. En primer lugar, mi agradecimiento a la ciudad de Cartagena, desde el primer momento que planteamos este congreso, es el segundo congreso que hacemos en la región de Murcia, organizado por la Asociación Murciana. El primero fue en el año 97, hace muchísimo, en Murcia, y este, 25 años después, pues hemos entendido que Cartagena era la ciudad apropiada para hacer el congreso por muchos motivos. Porque la ciudad de Cartagena ofrece un aliciente más para que la gente venga, los senólogos de toda España vengan al congreso. También Cartagena, pues tiene, bueno, aquí no hay viñedo, antes lo comentábamos, se había arrancado prácticamente todo el viñedo del campo de Cartagena, pero bueno, por el campo, por el puerto de Cartagena ha entrado y salido y sigue entrando vino en la región de Murcia. Hablamos del futuro del vino y la verdad es que hay muchas incógnitas en este momento. El consumo desciende, comunicar el vino a veces es complicado, no sabemos hasta qué punto es bueno incidir en la comunicación del vino, los beneficios que puede tener para la salud, que los tiene, y hay muchas cosas que no sé si no son políticamente correctas, correcto expresarlas. Toda esa problemática que hay en torno al vino es lo que queremos tratar. En primer lugar, dar las gracias a los representantes del Ayuntamiento de Cartagena, la verdad que desde el primer momento que estuvimos en contacto con ellos, se nos han brindado, nos han abierto las puertas para la realización del vino. A continuación, darle también la enhorabuena a Antonio como presidente de la Murciana y él como presidente de representación de todos los compañeros de la Murciana que han hecho un trabajo prácticamente impecable a lo largo de estos meses y que, bueno, y que justamente lo comentábamos dentro de un mes, estaremos a estas horas inmersos en pleno congreso. Bueno, desde yo como representante de todos los compañeros a nivel nacional, pues solamente puedo decir que es un enorme placer poder estar aquí, que esperamos que sean cuatro días de convivencia social y, sobre todo, a nivel técnico, las conferencias y los conferenciantes que tenemos son de... Creemos, creemos. Y además el currículum de ellos lo avalan, son gente de primer nivel. El objetivo principal, un poco, del congreso lo hemos enfocado, Antonio lo decía, el futuro del vino y en esta situación que estamos viviendo de cambio climático, pues digamos que será uno de los puntos fundamentales a tratar. Hay que entender que cuando hablamos de cambio climático relacionado con el mundo del vino, tenemos dos apartados fundamentales, dos fundamentales, aunque se van a tocar tres, pero los dos fundamentales, estamos hablando lo que nos va a tocar en lo que es la materia prima, lo que es el viñedo, cómo está afectando la situación y la ubicación de los viñedos en las diferentes zonas de España. Después pasaríamos al tema de la enología, cómo está afectando el proceso después, uva, lo que es el vino. Y otro tercer apartado que será el tema de la comercialización. Hay que tener en cuenta que no solamente es España, sino a nivel mundial, ya que España es uno de los principales países exportadores de vino. Y eso es una cuestión que se está notando, sobre todo por los cambios y los hábitos de consumo. Entonces, bueno, yo después, si queréis, tenemos aquí el programa, pero bueno, así a rar de largos. El día 27 tendremos la recepción a los participantes, que será precisamente aquí en el Ayuntamiento de Cartagena. Después, las jornadas, tendremos jornadas el jueves y el viernes en la universidad, en un sitio fantástico, con unas vistas a la bahía. O sea, que es, yo, lo cierto es que es la primera vez, ahora ya me estoy haciendo medio murciano y cartagenero, porque ya he venido un montón de veces. Y me acuerdo que el primer día le dije a Antonio, digo, yo hacía 30 años que no venía a Murcia, digo a Murcia, concretamente a Cartagena, y me llevé una sorpresa enorme, positiva, de la mejora y el cambio que tiene. Y ese mismo día, cuando subimos a verla, donde se va a realizar todo lo que es el Congreso, el sitio ya es espectacular. Simplemente, yo le decía a Antonio, digo, aquí vamos a tener un problema, porque hay que darle la ubicación, porque la gente, en lugar de estar atendiendo a los que van a estar hablando, van a estar mirando para la bahía un poco dispersos. Pero bueno, ya os digo, el sábado, el viernes y sábado se desarrollarán, el domingo también tendremos jornadas, pero ya no van a ser técnicas, sino simplemente van a ser lúdicas totalmente. Hoy lo estábamos cerrando, tendremos paseo por la bahía. Y como bien comentaba Antonio, pues no solamente para los congresistas, sino para los acompañantes y para nosotros después por las tardes, se va, digamos que vamos a tener una visión bonita, tanto cultural, gastronómica y lúdica de Cartagena, con el programa que tenemos desarrollado. Y como bien decía Antonio, como no solo de vino se vive, sino de pan hay que alimentar el cuerpo, pues todo el tema de restauración lo tenemos aquí también en Cartagena, con restaurantes de alto nivel y en el que se tendrá la oportunidad de poder mostrar a todos los compañeros de España los vinos de Murcia, así como la gastronomía de Cartagena y de toda la región.